Hola, mi nombre es Cecilia María García Ramírez de Raimundo, soy de Guatemala, pues para mí es un gusto poder compartir esta experiencia que yo tuve durante la realización de mi tesis, que se tituló con el nombre Implementación del kit didáctico para desarrollar destrezas en niños y niñas, un énfasis específico en discapacidad intelectual en los establecimientos educativos públicos de educación primaria del municipio de Viacanales de Guatemala. Pues para mí es un gusto poder compartir esta experiencia con ustedes y pues poder que otros lugares conozcan los hallazgos que obtuve durante esta investigación. Muy bien, esta investigación se desarrolló pues aquí en un municipio cerca de la ciudad de Guatemala en Villacanales, verdad? Y pues me interesaba conocer cuál era el estado actual a nivel público de las escuelas con respecto a la inclusión educativa y los beneficios que podían obtener los chicos que tuvieran alguna discapacidad al pues mejorar el ambiente, diseñando un ambiente adecuado pues para atender a la diversidad. En Guatemala, pues tenemos pocos apoyos, pocos accesos a los diferentes recursos, sean técnicos o de capacitación para docentes. Entonces, mi meta principal fue esa investigación teórica y contextual, por supuesto, que fundamenta la investigación y la creación de una propuesta que brindara a las necesidades que encontré, que fue la creación del kit didáctico. Entonces, en base a esas necesidades que se encontraron, gracias a la apertura que tuvimos de la supervisión educativa de Villacanales, logré hacer esta investigación. Obtuve el apoyo tanto de directores, por supuesto, de los docentes que participaron, claro, de estudiantes, inclusive algunos padres de familia que sumamente estuvieron acompañándonos durante el proceso. La definición en sí del problema era que, pues, como una realidad nuestra, tenemos una falta de formación en los docentes y carencia de los conocimientos básicos para atender la población en inclusión educativa, lo cual da como resultado que los niños, pues, que presentan alguna necesidad educativa, especial a la sociedad o no discapacidad, accedan a una educación de calidad. En Guatemala somos un país donde somos multilingües, multiétnicos y, pues, muchas veces los chicos no hablan español, sino, pues, su lengua materna, lo cual hace que el acceso a la educación sea más difícil. Entonces, en búsqueda de esas necesidades, pues, se decidió, decidí, pues, más que todo, venir y crear este kit que proveyera un ambiente especial para la atención a la diversidad. Entonces, en base a la información contextual, directamente el Ministerio de Educación de Guatemala afirma que en el 2004 se atendió una población de 4,233 estudiantes con discapacidad en un aula recurso y en escuelas de educación especial. Nos referimos específicamente que estaban fuera del sistema educativo, no estaban dentro del sistema educativo. Ya para el año 2012, pues, ya atendían 15,810 estudiantes. Entonces, ¿cómo estaba respondiendo nuestro Ministerio de Educación para atender esta diversidad de estudiantes? Fue la dificultad, pues, de que se llevó la inclusión a las aulas. Sin embargo, los maestros no tenían el conocimiento específico como atender a la diversidad que en realidad existe de estudiantes. Y entonces, tampoco estaban sensibilizados ni se sentían, ellos mismos decían, no me sentía capaz para atender al grupo que les habían dado. Entonces, para buscar una mayor cobertura, pues, de estudiantes y atender a la población en diversidad que Guatemala se propuso este gran reto, pues, muchos estudiantes, pues, llegaron a las aulas sin ser atendidos de una forma adecuada cuando se inició el proceso. Sin embargo, pues, mi propósito es este kit. Este kit que diseñé está enfocado y está pegado directamente al Currículo Nacional Base de Guatemala. Se apega específicamente desde las áreas de las áreas de matemáticas, de medio natural, medio social, y, por supuesto, la búsqueda específica para buscar una sensibilización y que los docentes tuvieran esos apoyos que en realidad no contaban en su momento. Entonces, nuestro objetivo general fue determinar si el uso del kit didáctico mejora las prácticas educativas de los docentes en servicio para desarrollar destrezas en niños y niñas en inclusión escolar asociados a discapacidad de las instituciones educativas seleccionadas. Y pues específicos, pues sí, fueron cuatro, que fue identificar aquellas deficiencias didácticas que los docentes presentaban, por supuesto que diseñar un kit didáctico que permita mejorar esas prácticas docentes en el desarrollo de destrezas de niños y niñas con discapacidad, también diseñar e implementar dos capacitaciones para los docentes en servicio que elaboran en las instituciones y disminuir aquellas deficiencias didácticas manifestadas por los docentes en servicio en atención a las necesidades educativas especiales asociadas o no discapacidad mediante una utilización efectiva del kit. Entonces, como conclusiones, sí podemos, como todo, ¿verdad? Encontramos ciertas dificultades principalmente cuando llegamos a las escuelas y desde el primer momento, pues nosotros queríamos hacer algo específico en discapacidad intelectual, de apoyar a esa población. Sin embargo, para los directores, todos los niños que no aprendían, era porque tenían discapacidad intelectual cuando no es así. Y entonces me encontré con mi primera limitante que fue que no contaban con un diagnóstico profesional y entonces específico, entonces me pude dar cuenta que no íbamos a poder validar específicamente en esa población, ¿verdad? Porque no podíamos evidenciar si realmente iban a tener mejoras o no, porque los chicos con discapacidad intelectual no estaban diagnosticados, ¿verdad? Entonces, era un proceso un poco más extenso primero, pues venir y evaluar qué chicos tenían o no, entonces fue una limitante que pues tuvimos que asumir, ¿verdad? Y pues, sin embargo, no limitó que nosotros continuáramos con nuestro objetivo general que era mejorar esas prácticas en los docentes, ¿verdad? Sin embargo, pues como no contaban un diagnóstico en sí, no se pudo validar con la población específica a la cual se había diseñado. De las deficiencias que se identificaron por medio de las diferentes técnicas como entrevistas, análisis de discurso, se determinó que básicamente a los docentes les faltaba material didáctico, así como conocimiento de aquellas buenas prácticas educativas que benefician un ambiente hacia la diversidad. Entonces, se buscó responder a esa necesidad y sí se pudo añadir con el kit didáctico. El diseño del kit se realizó en base a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad intelectual. Sin embargo, pues pudimos ver que al beneficiar con actividades colaborativas donde se buscara trabajar mediante las diferentes inteligencias múltiples, inteligencia emocional, permitía pues que los estudiantes entre pares trabajaran de una forma más idónea. El diseño e implementación de las capacitaciones permitió, ¿verdad?, que la aplicación del kit fuera más efectiva y los docentes tuvieran esa herramienta para poderla utilizar en el momento en que ellos decidieran. Si bien es cierto, el kit está diseñado para ciertas áreas. Los docentes, por ejemplo, podían utilizar una actividad matemática muy bien en lectura. Entonces, podían integrar inclusive las diferentes actividades en las áreas que se habían propuesto trabajar, según ellos desearan. ¿Por qué? Pues es un kit muy flexible. Las actividades son muy flexibles para aplicarlas en las diferentes áreas que el docente desea mejorar. Y pues, si comparamos entre el prestest y postest de la muestra, hubo una disminución de las deficiencias manifestadas. Eso para mí fue encontrar un hallazgo muy valioso, ya que sí se cumplió en que los docentes buscaban nuevas estrategias, nuevas formas de trabajo, en donde pues el kit se había mejorado en aquellas prácticas docentes, en donde pues los docentes ahora pues eran, tenían una mayor flexibilidad, más empatía, más sensibilización para trabajar con la diversidad. Asimismo, este, al realizar las capacitaciones, pues sí se observó un 9%, ¿verdad?, de mayor aceptación en las prácticas colaborativas, en comparación a las prácticas tradicionales, ¿verdad?, lo cual permite que se lleve a un ambiente más propicio para la inclusión dentro del salón de clases. Entonces, se determinó que el uso del kit logra mejorar las prácticas educativas de los docentes en servicio que atienden a los niños sin inclusión escolar, asociados o no a discapacidad en las instituciones educativas del sector 01-1602 del municipio de Vía Canales, Guatemala. Los docentes pues lograron mejorar sus prácticas educativas inclusivas al propiciar la participación, trabajo en equipo y valores de convivencia entre, pues, los estudiantes. Al lograr las mejores prácticas, se logró una mayor sensibilización por parte de la comunidad educativa. Entonces, sí, este, me encanta, pues, siempre decir este ejemplo, principalmente porque cuando yo llegué a la escuela, estaba la chiquita sentada en la oficina del director en su silla de ruedas, yo le pregunto, mi vida, o, ¿dónde están tus compañeros de clase? Entonces, ella me ha indicado que están en física. Ah, muy bien. Entonces, este, yo, entonces, en ese momento, dije, bueno, dentro de lo que platiqué con el director, que también asistió a las capacitaciones y los docentes, pues, 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 dije, bueno, vamos a ver qué cambio encontramos. Y al regresar, para brindar el acompañamiento pedagógico y, pues, brindarle esa resolución de dudas, pues, se encontra la nena jugando básquetbol en la cancha con sus compañeros haciendo educación física. Lo cual se pudo constatar, ¿verdad?, de que, pues, el kit y la implementación del kit, las capacitaciones, pues, sí hubo un cambio de una mayor sensibilidad principalmente por parte del director y de los docentes, ¿verdad? Este, se observaron docentes más sensibilizados con actitud proactiva hacia sus estudiantes que presentan una necesidad educativa especial y, pues, quedaron ellos, bueno, ¿y cuándo vamos a continuar a venir a más capacitaciones? Entonces, ese deseo de seguir atendiendo a sus alumnos y de aprender nuevas formas de enseñanza quedó en ellos y, pues, fue una experiencia muy valiosa tanto de parte de ellos como de mi parte poder conocer y ver cómo ellos lo estaban disfrutando. ¿Verdad? El poder tener el tiempo de escuchar mi ponencia y, pues, de mi parte, pues, estoy muy contenta y agradecida con la vida y con Dios de poder venir y compartir esta experiencia con los demás investigadores y educadores que sí apostamos por la inclusión educativa. Mucho gusto.